Sí, la restricción, como le decía hace un instante, consiste en que solo podemos transitar para realizar esas actividades. Las personas que no trabajen en ninguna de esas actividades no están obligados a ir a su centro de trabajo, es decir, no deben ir a su centro de trabajo porque el estado de emergencia del aislamiento social lo establece. ¿Cómo vigilar eso? Creo que en realidad la vigilancia la va a tener que hacer la Policía y la Fuerza Armada. Esto va a ser más viable, va a ser más efectivo, a diferencia de los proyectos de secuestro de vida, porque es un número mayor de efectivos, tienen instrumentos mayores para supervisar que esto ocurra y, por lo tanto, y además facultades establecidas en el decreto urgencia. Por ejemplo, ¿qué pasaba si en esos días anteriores detenían a alguna de las personas que estaban en esta fiesta o a alguno de los directores que habían abierto el colegio el jueves cuando estaba prohibido podía ir a un juez pedir su liberación por una detención arbitraria en área de corpos? En esta ocasión no, porque en esta ocasión está restringido el ejercicio del derecho. Entonces, si un juez aprecia que a una persona se le detiene por organizar una reunión masiva en la Plaza San Martín que tienen ustedes detrás en su pantalla, pues entonces la Fuerza Armada de la Policía podrá detener a esa persona y un juez no podrá en áreas cortas ordenar su liberación inmediata, porque será una persona que habrá transgredido la restricción. Es decir, hay herramientas que van a permitir trabajar al gobierno para enfrentar y hacer cumplir estas decisiones. Si no, no habría ninguna diferencia. El estado de emergencia consiste en restringir derechos y entregar herramientas al gobierno para que la finalidad de la restricción de los derechos se produzca. Pero alguien podría decir, bueno, entonces este es un estado policial, a cualquiera se le puede detener, en absoluto. Si a una persona se le detiene, o perdón, si el domicilio de una persona, porque está limitada la libertad de domicilio, el domicilio de una persona es allanado y la policía ingresa con la Fuerza Armada y se queda ahí, y eso no tiene nada que ver, ahí no hay medicinas, ahí no hay elementos que produzcan peligro de contagio, no se está realizando ninguna actividad de más de 100 personas, entonces el juez sí podrá ordenar que la Fuerza Armada salga de ese domicilio, porque será una restricción al derecho no vinculada con la causa del estado de emergencia. O sea, eso es importante saberlo también. Esto no es una carta blanca para que la policía y la Fuerza Armada atropeguen los derechos de la policía. O sea, si hay protecciones constitucionales en el sentido que usted describe. Exactamente. El juez constitucional va a tener que apreciar si la medida de restricción es proporcional, o sea, tiene una medida necesaria y además tiene una conexión con la causa del estado de emergencia. Si no la tiene, ordena que la persona sea liberada, ordena que el inmueble sea restituido a la persona que lo ocupaba. Bueno, estamos recibiendo a través de los sistemas de mensajes muchas dudas de las personas que definitivamente no se pueden aclarar desde el punto de vista general, pero que, insisto, creo que va a tener que aclarar el gobierno. Por ejemplo, me dicen que no se ha hecho mención a las personas que trabajan en seguridad. En ciudades tan inseguras como la nuestra existen muchas personas, muchas empresas que requieren servicios de seguridad y no están seguras de qué van a poder contar con ellos. Se ha dicho también en el mensaje que no van a faltar los bancos ni los seguros. Sin embargo, se sabe que tanto en bancos como en seguros hay personas que trabajan pero que no es esencial que salgan de su casa. También me han hecho llegar mensajes respecto a que no se ha contemplado a los animales y hay muchos animales que van a necesitar alimento o servicios veterinarios. Se va a continuar, evidentemente, nos imaginamos con el servicio de atención a los animales. Los animales, además, necesitan salir a la calle. Es algo que es elemental y esta es una ciudad de millones de personas que tienen animales. Son detalles que van a tener que aclararse en las próximas horas. ¿No coincide en eso? Yo coincido con usted, pero sin embargo, el segundo punto creo que está aclarado porque el primer punto de la vigilancia es seguridad. Creo que cuando esta vigilancia esté referida a la vigilancia de banco, por ejemplo, el vigilante de un banco o los vigilantes de un banco están habilitados para ir a trabajar porque tiene que ver con la prestación segura del servicio financiero y bancario. En otro supuesto, sí creo que hay que especificar porque hay situaciones de vigilancia de instalaciones que no tienen que ver con esos servicios, pero es imprescindible su vigilancia porque puede ser objeto de algún latocinio, de algún daño grave. Eso creo que tendría que revisar. Pero la última parte del mensaje, el presidente dijo que las empresas del sector privado y el sector público pueden establecer y deben establecer mecanismos no presenciales de prestación laboral. Entonces, se puede dar el caso, están habilitados los bancos, por ejemplo, o en realidad están obligados, para que cuando el trabajador no necesite ir, permitirle que esa actividad la realice desde su casa de manera informática. Si es imprescindible que vaya, pues tendrá que ir porque no está incluido, no está inmerso en esto de la libertad de tránsito. Recuérdeme la tercera y que tú, por favor. La tercera era respecto a los animales. No ha hecho ninguna mención a los animales y existen muchos animales en nuestro país. Personas que tienen animales en sus casas, animales en granjas. Todos estos requieren servicios veterinarios y también los animales de ciudad normalmente necesitan salir a la calle, al parque, algún lugar donde tienen que caminar, hacer sus necesidades, que se tienen que recoger, y eso sí, para no ensuciar, y regresar. Eso no se ha contemplado, parece banal, pero en realidad son muchísimos los animales y las personas que tienen animales que están en esta situación. Yo estoy de acuerdo con usted, pero afortunadamente las normas son para interpretarlas y esto es una dificultad más aparente que real, porque creo que sacar a los animales, llevarlos al médico, no solo no es perjudicial para la finalidad del decreto, sino que es beneficioso. Imagínense tener un animal enfermo en casa y con este tema del coronavirus. Imagínense que el animal haga sus necesidades en casa porque no se puede transitar. Entonces esto se convierte, en lugar de ser una restricción beneficiosa para la finalidad del estado de emergencia, en una restricción que por cumplir al pie de la ley del decreto resulta perjudicando a las personas que tienen animales. Creo que estoy absolutamente seguro que es una interpretación mínimamente razonable, que esto permite que las personas quieran los animales al veterinario y que los saquen a pasear a la calle, porque este es un tema de salubridad. El animal no sale a divertirse, el animal sale para estar bien de salud. Y como es un animal doméstico, su salud repercute en la salud de quienes viven, en la salud de sus dueños. Pero si no, o sea, digamos, porque algunas personas tienen algunas dudas respecto de si pueden salir a pasear si son una sola persona. O sea, lo que está claro es que no puede salir nadie de casa para ningún fin que no sea ir a comprar cosas para el hogar o ir a una farmacia. O en este caso, claro, o sea, salir a pasear, salir a hacer deporte, a correr, a hacer jogging, eso no se puede. No, 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 pero ahí no, ahí no. Por más que sea solo una persona saliendo, nadie puede salir. Nadie puede salir. Así es. Si se trata de sacar al perro para que haga sus necesidades afuera, eso está permitido. Si detienen a alguien por eso, un juez de Arias Corpus tendría que liberarlo en el instante. Porque con eso está cuidando la salud de las personas que viven en casa. Pero si una persona está paseando por un parque, lo devuelven a su casa. Claro que no. Correcto. Vamos a escuchar.